La buena mirada, mal. Ahí vienen mejores a las mías. Sí, hermosos. Escúchame, Flor, contame un poco. Muchos periodistas dijeron que está separada, que iniciaron los trámites de divorcio. Un montón. Te juro que si yo me iría por televisión lo creería también, porque lo dice. Es que no, la gente todo lo que pasa en la televisión lo cree. Le voy a preguntar porque ya me entró la duda. Es que la gente en general, por eso lo digo, todo lo que pasa en la televisión la gente lo cree. Sí. Cree en esas cosas. ¿Y por qué se inventan esto? Porque lo afirman con mucha contundencia. ¿Por qué lo inventan? No, pero igual afirman, pero dicen, bueno, el tiempo no va a la razón. Y obvio, el tiempo, o sea, puedo seguir como me podría separar, como podríamos morir. Pero digo, una cosa es... Ahí te dejo, digo. Una cosa es que digan, hay una crisis que puede ser, y otra es que digan, están tramitando el divorcio, separación de bienes, y no sé cuántas cosas más. Es un montón, porque tiene que haber pruebas para eso. También con Pablo. Estamos bien, pero igual es algo que me pasa. No hubo ninguna crisis, ninguna pelea en la calle, nada que... No, cero. No me gusta pelear en la calle. Y aparte yo soy muy hábil para pelear. Mejor en casa. No soy muy hábil para pelear, me encanta. Pero digo, no hay nada de lo que se puedan haber agarrado, que les haya llegado un dato. Claro, una discusión. A mí, ¿saben cuando las peores discusiones donde las tengo? Afuera. Porque me gusta, porque ahí uno se controla. Afuera del país. Afuera del país. No, afuera, no. Vos vas a comer a un lugar, y le tirás toda la peor mierda que te querés tirar, y con gente al lado. Con la mejor carita. Con la mejor cara. Los años, con los años aprendí eso, sí. O sea, que leerte los labios. Qué peligro. Así nada, es como todo. Sí, igual. Practiquenlo, chicas. Porque vos, o si no, con el tiempo lo que te pasa es que gritar, decirte cosas, es como... Es agotador. Y aparte, viste, que no termina nunca. Eso es lo que dura la cena. Para mí lo que dura la cena es el veneno ponzoña, ching, 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 148 milagras, y te vas fresca. Si el otro grita... Pero peleas de ese tipo podés tener, digo, todo el tiempo. Eso no te va a llevar a una separación. A mí me sonó un poco ambiguo que vos dijeras, te creo que podés no estar separada, pero que vos dijeras, sigo cansada. Creo que podías no estar. O sea, no le creés mucho a lo que te está diciendo. ¿Cómo? No le creés mucho. No, porque, digo, el argumento, tal vez estás cansada de explicar todo el tiempo lo mismo, pero el argumento de decir, sigo casada, es como, bueno, Nani y Canilla también siguen casados. Pero hace cuánto... ¿Entendés lo que te digo? La fea comparación. No, bueno, la que se me dio a la cabeza porque Nani sigue convencida de que usted es el marido y el marido ya está con otra. ¿Sabés lo que me pasa a mí? Yo no quiero aclarar. Yo por mí no aclararía. Pero si no aclaro, a que calla, otorga. Pero ya me llama Ángel, me llama Pilar Smith, me llama Karina, amigos que me conocen y que saben, digo, no, chicos, entonces me veo en la obligación de dejar a mis hijos cinco minutos en la plaza y poner, bueno, chicos, no, bueno, sigo casada. ¿Y los que dicen que están separados, te llamaron para chequear? No. ¿Nadie? Ah, bueno, entonces... ¿Cómo? No. A mí no. ¿Hablaron con Pablo? No, igual vos te das cuenta, me parece, en las notas también lo que sucede es, ponen separación confirmada y después abajo dicen, bueno, y aclaró en su Instagram que no está separada. Entonces, ¿por qué? Claro, porque el título. ¿Entendés? ¿Y Pablo los va a ir a ver bailando? No son títulos, yo creo que tienen que ver con títulos. Sí. ¿Y Pablo qué dice cuando aparecen estas noticias? Nada, al principio no le gustaba. Lo que pasa es que yo me parece que ya lo que está aprendiendo es que el medio es así. En general todo el tiempo se dicen cosas que no son ciertas. Bueno, igual ustedes lo vienen resistiendo hace cuánto. Si fuera por el medio, ya tenemos separado hace más de cinco años. ¿Cuánto hace que sos famoso? Y yo desde el 96. Desde el 96, o sea, 23 años. 23 años. Que estás ahí y siempre observada, con lupa, criticada siempre. Todo el tiempo. También, ¿qué te pasa con eso? Nada, ahora lo que me pasó con el tiempo es que aprendí que las criticas no me importan. Pero de verdad no me importan. Antes te afectaba. Me afectaron, pero después con el tiempo me di cuenta, y en cosas importantísimas, por ejemplo, cuando tuve mis hijos, la maternidad. Entonces, y vos estás viviendo un momento maravilloso que me costó una vida entera llegar a formar eso, que era lo más feliz que me podía pasar. ¿Y cómo me podía afectar lo que podía decir gente que no me conocía? Pero te afecta, ¿entendés? O sea, me compré un teatro en Carlos Paz, algo que fue el fruto de mi trabajo de muchísimos años de laburo, de pelarme el lomo, también, las críticas, esto que es. Y me consta que mucha gente... Y después te afecta y digo, ¿cómo puede ser que uno no tenga la capacidad de darse cuenta que es mucho más importante lo que estás viendo que lo que puedes llegar a decir? Lo que dice la gente lo va a decir siempre. Pero hay un poco de envidia. Obvio que hay envidia. Pero por suerte ahora lo que me sucede es que de verdad en una mente no me importa. Yo me quería hacer... Quería recordar con respecto a la pareja, lo que Pablo estuvo enamorado desde el principio. ¿Vos te acordás que hubo una separación al comienzo? Ya cuando empezaron, ella le agarró un ataque y dijo, bueno, nos separamos un rato. Y yo recuerdo que Pablo, lo conté acá, por eso quiero decirlo, porque fue una evidencia de hace mil años, que Pablo estaba, yo digo, con una cara de acelga, iba por todos lados y preguntaba... De acelga. ¿Viste acelga? Tristón. 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 Lloraba. Decía, pasó por acá Florencia. Me tocó una vez estar con Jorge en un lugar. En un lugar, sí, sí, me acuerdo. ¿Vos te acordás? Y nos preguntaba, ¿dónde está? Y Jorge, que estaba hablando con vos, pero le teníamos que mentir, porque si no andaba como desesperado atrás de ella. Es un enamoramiento, es un amor muy particular el de ustedes dos, ¿no? Y son muchísimos años, elegimos formar una familia y la verdad que la peleamos como todo matrimonio, y la peleamos porque nos elegimos. O sea, podemos tener momentos mejores, peores. ¿Tuvieron muchas crisis? Pero tuvimos, no sé si muchas, pero tuvimos. ¿Alguna de separados así, de dejar de convivir? No, nunca. ¿Siempre siguieron? No, sí, me parece que sí, una en el 2003. Ah, bueno. El 2003 sí tuvimos separados, que me acuerdo que intervino Gerardo en esa.